...medios de comunicación. ¿Cómo fueron estas últimas horas? ¿Puedo hablar con gobernadores? He hablado con muchos amigos, con gobernadores de mi partido, con la gran mayoría. Me quedan algunos temas que por una cuestión de agenda no... He hablado también con Eduardo Duvalde, con Carlos Menem. He hablado con los senadores, estoy hablando también con muchos de ellos. Gracias a todos. Esta semana no era una semana de actividad acá en el Senado, por lo tanto muchos están en sus provincias. Y les he comunicado esta decisión personal que he tomado. También les he notificado que he renunciado como presidente del bloque. Este es un tema que me parece totalmente lógico. Para que el bloque pueda reestructurarse y tener una nueva autoridad. Esta es una decisión que he tomado y que no involucra, por supuesto, al bloque de senadores. Aún cuando estoy trabajando en la convocatoria a muchos compañeros del peronismo en todo el país. Hemos recibido el apoyo solidario de muchos compañeros y compañeras, de amigos de toda la Argentina. Con respecto a esa renuncia a su presidencia, ¿qué le dijieron a sus compañeros? No me han dicho nada porque, le repito, no se encuentran en el lugar, pero es una consecuencia totalmente lógica de la medida que he tomado. De ninguna manera me puedo quedar en un lugar cuando he decidido ser parte de un proyecto político nacional donde voy a acompañar como vicepresidente al presidente Macri. ¿Cómo creció esta decisión? Esta decisión fue madurando en un proceso de convicciones. Creo que uno de los elementos más importantes fue mi viaje a Nueva York, donde pude tomar contacto con la totalidad de los fondos de inversión, con bancos, la mirada sobre la Argentina, la necesidad de consolidar un proyecto de país, un modelo capitalista de no regresar al pasado, de no tener una construcción autoritaria, la necesidad de tener un país que pueda crecer.